Hola a todos, yo soy Mayo Fragrances. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas. Otra semana ya es lunes, vamos a empezar este día muy bien y a trabajar otra vez, a empezar esta semana. Bueno, hoy vamos a hablar de esta fragancia, una clásica de 1996 que salió esta fragancia. Yo todavía me acuerdo de esta fragancia cuando salió. Era muy popular en esos años atrás. Es una fragancia que me trae muchos recuerdos también. Cuando andaba también ahí por ahí de loco con las muchachas y en high school. Esta fragancia es la de Liz Claiborne Curve. Una fragancia muy aromática, olor a madera y cítrica. Esta fragancia, amigos y amigas, es muy buena. Una de las clásicas, como repito. Y tiene muchos cumplidos. Luego, 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 es ese olor aromático y luego, luego, me traen los recuerdos de esta fragancia. Cuando estaba más joven que siempre me tenía que poner esta fragancia. También la tenía en esos años atrás, 1996, 97. La vendían siempre y siempre me compraba una botella más chiquita. Porque siempre era una de las fragancias que me encantaba. Esta fragancia con notas altas de piña, de limón, de lávanda, de pergamota. Como les vuelvo a repetir, es una fragancia cítrica. Esta, sí, amigos, también. Esta fragancia, cuando camines, vas a dejar esa estela donde tú estés parado. Donde tú estés caminando. Y como les vuelvo a repetir, para que dejes esa buena estela, ponte aquí en los hombros. Y acá atrás, para cuando camines, todos te estén oliendo. O todos voltean a ver y van a decir, ¿Quién es ese muchacho chingón? Que huele chingón, como siempre. Con las fragancias de Mayo Fragrances que él recomienda. Esta es la fragancia, amigos y amigas. Esta es la fragancia de hoy, lunes. Dejen ahí sus comentarios. Si ustedes la tienen en su colección. O si les trae recuerdos a esta fragancia de algo. O si la tenían también en esos años atrás. Esta fragancia ahorita sale a 20 dólares. A 25, depende de donde la quieras comprar. Muy barata, amigos. Muy buena. Y muy chingona. Tiene esos buenos cumplidos. Buena atracción. Y una buena proyección que vas a dejar. Porque van a decir, esa fragancia, ¿Cuál es la que tienes Mayo? Pues es la de Curve, de Liz Claiborne. La clásica de clásicas. Muy buena, amigos y amigas. También para mis amigas. Cómpraselas a sus novios. Es una buena fragancia. Te va a gustar. Porque para mí me ha traído muchos cumplidos. Con las muchachas. Que siempre me dicen que hueles muy bonito con esta fragancia. Porque es una de las clásicas. Que no ha perdido, creo, el olor. Pero muy bueno. Es aroma. De aromática. Y todo que trae esta fragancia. Bueno, amigos. Si es tu primera vez viéndome. Por favor, suscríbete al canal. No te vas a arrepentir. Y a los nuevos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por suscribirte al canal. To all my new friends in YouTube. Thank you very much for subscribing. Y no se los olvide de dejar sus comentarios. Que yo siempre los leo y los contesto. Dejar su like. Y no se los olvide compartir mis videos. A tus amigos. A tus amigas. Si les gusta de las fragancias. Que Mayo Fragancias habla. Y tiene de estas fragancias buenas. Y baratas. Que traen esa cumplidos. Y esa proyección. Que siempre vas a estar oliendo bonito. Con estas fragancias que yo. Tengo en mi colección. Y son muy buenas amigos y amigas. Feliz lunes. Vamos a empezar esta semana. Y saludos a todos. Y gracias. Gracias otra vez. Que aquí estamos mañana. Si Dios quiere. Con otra fragancia. Vamos a ver cuál vamos a tener ya mañana. Como les vuelvo a repetir. Ya se me están acabando estas fragancias. Toda la. De mi colección. Que es. Que me pongo una nueva cada día. Ahí dejen sus comentarios. Que qué videos quieren que haga. Después. De mis fragancias. Y. Aquí vamos a estar muy pronto. Con otro nuevo video. Gracias a todos. Y saludos para todos. Adiós. 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 ¡Gracias!